este vídeo puede causar polémica pero creo que ya era tiempo de hacer este vídeo bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy esperenme tantito es que me están hablando por teléfono bueno el demente ya y qué es lo que quieres de mente ya vengo a hacer una propuesta de matrimonio no vengo a proponerte una a vienes a pedir mi dinero verdad pues quiero dejarte en claro que no te voy a dar ni un solo peso porque mi dinero me lo quiero gastar en la cariño no 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 es nada de eso es una propuesta de likes si este vídeo llegó a 80 likes en 24 horas tendrás que volver a comer 5 chiles habaneros 5 chiles habaneros prefiero la propuesta de matrimonio ya fuera de broma 80 likes en 24 horas y vuelvo a hacer un vídeo como ese como lo dije al principio de este vídeo puede causar polémica el día de hoy vengo a hablar sobre los vídeos que odio vídeos que odio desprecio aborrezco de youtube y no no lo digo de broma en serio me dan asco esos vídeos más específicamente en los vídeos short ya saben que los vídeos short son esos como los detectados de lo que tú ves de lisa de lisa vídeos verticales bla 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 yo creo que para este punto ya todos sabemos que son los vídeos short así que espero que les guste este vídeo y que estén de acuerdo conmigo prepárense y vamos a empezar con el tema hace me olvidaba esta sección llamada sin pelos en la lengua sección nueva voy a estar hablando sobre ciertos temas y todo ese rollo sin pelos en la lengua es decir voy a ser sincero no voy a decir mentiras mi opinión sin censura ahora sí vamos a empezar ay dios estos vídeos los vídeos de imágenes con guía a ver no me refiero a los vídeos que de datos curiosos y blablabla que utilizan imágenes con inteligencia artificial no eso no está mal ya que bueno la inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados y pensar que hace un par de años decirle a una máquina máquina haz una imagen de una imagen de un dinosaurio con alas de pollo y rostro de henry cavill haja jajaja qué what jajajaja las alas de pollo no las pedí fritas pero wow bueno ya saben como funciona la inteligencia artificial le pides que muestre una imagen y la inteligencia artificial se encarga de hacerlo algunas personas que suben videos de datos curiosos los utilizan y los felicito lo usan para bien pero del otro lado de la moneda ay dios mío es que me da cringe de solo recordarlo hay varios videos sobre todo videos shorts de chistes malísimos de chistes malísimos más o menos chistes como estos para este examen de prostata trata de no tener una erección david pero yo me llamo esteban jajajaja eso ya lo sé yo soy david mate tequila de maní con jalea literalmente así y son esos chistes de hecho aquí les voy a poner un ejemplo mamá saqué 8 mamá tu amigo oscar sacó 10 ay chale ay tía bajé 2 kilos ah si pues la mamá de oscar bajó 5 kilos esos videos esos videos ya me tienen harto porque 1 son muy repetitivos 2 los chistes son malísimos y número 3 la mayoría de las veces las imágenes dan cringe ya me tienen harto ese tipo de videos cada vez que deslizo deslizo siempre siempre ah número 4 están muy sobre explotados ah y número 5 ayer me hice pipí en la cama ay dios mio eso que tiene que ver solo quiero aclararles de que este video no esta ordenado del mejor al peor o del peor al mejor las ordenen no se son aunque se me van ocurriendo y listo y en este segundo puesto tenemos a los filtros imposibles y porque digo imposibles porque la verdad imposibles no tienen nada amigos estoy harto de estos videos no porque estén sobre explotados este concepto de que prueben filtros jugando pues si me entretiene y me gusta la verdad pero es que hay muchas muchas personas sobre todo una del cual voy a hablar especificamente por no no voy a decir su nombre tal cual pero se lo voy a mostrar ay dios mio que me me cagan cuando dicen que el filtro es imposible cuando el filtro ay dios mio esta demasiado simple lo peor es cuando pierden a propósito solo porque si pierden a propósito para hacer ver que el filtro es imposible basicamente la persona que hacen esos filtros se ve mas o menos asi bien amigos el dia de hoy vamos a probar un filtro de matematicas para ver que tan inteligente somos la primera operacion es ay 2 mas 2 ay no se yo digo que 6 no ay dios mio esto esta imposible necesito que dejen su like y se suscriban para poder resolver la operacion ay 2 mas 2 cuanto es ay asi de ridiculo se ven y hay un usuario que pone una cara de menso solamente su video es poner una cara de menso mas o menos asi es la cara y este de y no se hace ese tipo de videos voy a ver si se los puedo mostrar por ejemplo aqui ay de solo ver ese tipo de videos insoportables me dan ganas de tener un pato en las manos y agarrarlo a golpes ay menos mal que no tengo un pato ah mira si tengo un pato jajajaja prepárate para sufrir ahhh 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 otros tipos de videos que me tienen harto que me tienen hasta aqui son esos videos de datos curiosos bla 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 pero son personas que solo hacen esto y pum pasan imágenes random mas o menos asi lo peor es que ese tipo de videos son muy apoyados osea literalmente literalmente ponen su camara se sientan y se ponen a grabar y solo hacen esto no puedo creerlo en mis tiempos que son ahora al menos yo me esfuerzo para grabar videos pero no me la paso haciendo nooo personas como yo si se esfuerzan por hacer videos y buenos basicamente este tipo de videos son mas o menos asi las imágenes mas lindas adorables y para nada aterradoras del mundo en este puesto si o si todos absolutamente todos van a estar de acuerdo conmigo videos robados amigos esto no es solo en los short bueno si nos vamos a concentrar en los short pero esto pasa en los videos largos bla 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 cuando tu tomas un video de otra persona o de otro canal lo subes a tu canal y listo osea luego lo peor es cuando el video que tu robas se hace mas viral que el original y ahi vas diciendo ay es que me esforce mucho ay literalmente solo agarraste el video y lo resubiste osea porque hay casos donde pasa asi donde una persona agarra un video lo sube y este video robado se vuelve mas viral que el original nah que injusto cuando pasa esto y peor en los videos shorts cuando a ver si van a robar haganlo bien porque a ver tienen el descaro de no descargar el video sino grabar la pantalla ay dios mio es que esto ay dios me dan ganas de encontrar esas personas que hacen eso y no lo voy a decir aqui ok en este puesto no me voy a meter en muchos detalles ya que vamos a ser rapidos a continuacion les voy a mostrar un ejemplo de un video que hace unos meses ay dios mio osea de un tipo de videos que hace unos meses empezaron como que a aparecer bastante gracias a dios y al algoritmo de youtube ya no aparecen ese tipo de videos sepa dios porque pero mas o menos los videos eran asi no le vas a echar chile no es mucho pica ay la lucha le tiene miedo al chile que yo le tengo miedo al chile vamos a ver si esto me hace tenerle miedo ok esto va a sonar polemico amigos a ver no me refiero a las video reacciones en videos largos ya que a ver ven a una persona reaccionando a algo pues si es algo entretenido el problema es en los videos short donde hay muchas personas que video reaccionan a videos sin sentido por ejemplo muy bien amigos el dia de hoy vamos a reaccionar a este pan cayendo O sea, ay Dios, ¿por qué hacen esos videos? Solo demuestran que están hambriados de likes y suscriptores Pero aquí les voy a mostrar otro ejemplo más formal ¿Qué pasaría si dejamos una manzana por un año en agua? Bueno amigos, vamos a ver qué pasa 365 días esta manzana Y pues la va a dejar tampoco sin aire, ¿no? Solamente ahí en agua Bueno, la manzana tiene que estar Llegamos al último puesto que para mí es el peor de todos El peor de todos No voy a dar muchos detalles Ya que con solo mostrarles el video pues ya van a saber de qué hablo A ver, yo sé que para todos los youtubers es importante conseguir likes, comentarios, suscriptores Que te compartan Y eso está muy bien Es decir, no está mal pedir en el video que dejen su like, se suscriban, bla 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 El problema es que hacen videos Ya sea en videos largos o sobre todo en videos shorts Que hacen videos así ¿A quién eliges como tu protector para toda la vida? Ignoras Like Comentas Compartes Sígueme Básicamente ese tipo de videos donde ponen Dale like y tendrás buena suerte en los 30 años Dale like si amas a tu mamá Si no le das like Vas a tener un mal día y vas a perder todo Si te suscribes tendrás esto Y bla 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 Amigos O sea Ay Dios mío Esos videos solo demuestran que están hambriados de likes y de suscriptores Lo peor, ¿saben qué es lo peor? Cuando en los videos shorts La mayoría del video es eso Es decir, donde piden Donde piden ese tipo de cosas Y solo un pedacito del video es del tema que están hablando Es decir, si en un video short muestran un video de un accidente Y el video dura un minuto 55 segundos del video Son de pidiendo likes y bla 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 Y los últimos 5 segundos del video Son del tema Son del accidente Ay Dios Bueno amigos ¿Qué otros tipos de videos agregarían a la lista? ¿O qué lista pondrían ustedes en los comentarios? ¿Qué tipo de videos odian ustedes? Así que los voy a estar leyendo en los comentarios Espero que les haya gustado este video Y wow, wow Termino cansado amigos Cada vez que termino De grabar un video termino cansado Así que Comenta pastel de tierra Si has llegado a esta parte Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!